Buenos días, bienvenidos una vez más a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. Esta vez tenemos el agrado de ofrecerles a ustedes una cátedra en colaboración con el Instituto Chileno-Francés de Cultura. No es la primera vez en que tenemos la oportunidad de colaborar, lo hemos hecho año a año y cada vez nos sorprenden con su generosidad y también con la calidad de sus invitados. Hoy día tenemos a Jean Echenos, que es quizás uno de los escritores franceses que ha recibido más premios por su obra literaria. Es una persona cuya obra ha sido alabada en cada uno de los idiomas donde ha sido traducido. Estuve buscando algunas alabanzas para prestar, fui buscando prestar algunas alabanzas. Las que me gustaron son, por ejemplo, las que publica Max Baird en el New York Times a propósito de su novela 1914, o simplemente 1914, como se publicó en Francia, y lo llama como El mago literario de Francia. Y las novelas de Echenos son lo opuesto a lo realista, que es lo que dice el New Yorker. Más bien son un gran juego de fantasías en la que los personajes hacen su entrada y luego salen de nuestro campo visual como acróbatas propulsados por un trampolín, apoyados en una trama tan salvaje como un juego de luche que les permite brincar sobre el tiempo y sobre el espacio. La persona encargada de presentar a Jane Echenos y de sostener una conversación a la cual todos nosotros estamos invitados a participar después es Mauricio Electorata. Nosotros lo conocemos como un profesor de la Escuela de Literatura Creativa, pero Mauricio ya desde el año 81, que es el año que se traslada a Barcelona, donde estudia filología hispánica, y después el año 87, donde se va a vivir a París. Desde ahí, digamos, vienen sus raíces de escritor. Sus primeros libros publicados fueron poemarios y después empezó con las novelas. Quizás las dos más conocidas son El paraíso tres veces al día y La burla del tiempo. Estas dos novelas han sido galardonadas con importantes premios. Esta última recibió el premio Biblioteca Breve del año 2004. Pero no solamente es escritor de novelas y también, digamos, poesía y profesor, sino también su vínculo con la cultura francesa es por medio de la traducción. Ha traducido a Drude de la Rochelle y a Romain Garry, entre otros. Es también doctor en literatura por la Universidad Católica de Chile. También podemos leerlo como columnista en la revista de libros del Mercurio. Y también conduce talleres literarios, tanto acá en la escuela como de forma particular. Dejo con ustedes a Mauricio Electorato. Gracias, Rodrigo. Bien, bonjour, Jean Chenoz. Bienvenu. Merci d'être venu jusqu'à nous. Lo estoy saludando, le doy la bienvenida. Le digo que muchas gracias por estar con nosotros en la cátedra Bolaño. Ce qu'on va a faire là, voy a hacer las dos cosas. Voy a preguntar, traducir, traducirme a mí mismo, traducir sus respuestas, etc. Y apagar la luz. Ce qu'on va a hacer là, c'est un dialogue. Como la souvent, enfin, déjà, quelques fois, n'est-ce pas, dialoguée. Digo, vamos a hacer un dialogue, como ya hemos dialogado algunas veces, algunas, ya varias, y yo voy a hacer una pequeña presentación de tu parcours. Y después, voy a te preguntarles, les voy a presentar un poco su trayectoria. Como decía Rodrigo, Jean Chenoz es un escritor de los, en este momento diría yo, en Francia, de los más leídos, conocidos, traducidos, alabados, puesto que ha recibido numerosos premios. El premio Médicis, el premio Goncourt, es autor de 17 novelas, todas publicadas en la famosa éditoria, las éditions de Minuit. Yo diría que, en tant que lecteur, moi, de literatura française, yo diría que es un autor de referencia, absolutamente, es uno de los autores indispensables del panorama literario, narrativo, hoy día en Francia. Eso es lo primero que hay que dejar sentado. Enseguida, entre estas novelas, para mí te román, te dice román, yo estoy en train de decir que eres uno de los autores de referencia, hoy día en Francia, es mi opinión, puedes no lo compartir, ahora tenemos entre estas novelas, el meridiano de Greenwich, en 1980, Cherokee, en 1983, Je m'en vais, me voy, que fue el premio Goncourt, en 1999. Hay un rasgo común a estas novelas, que es que el meridiano de Greenwich, por ejemplo, ocurre en parte en Micronesia. Hay otra novela que se llama, en francés, L'équipe Malaise, que tiene que tener una traducción del tipo, el viaje malayo o la expedición malaya, me imagino. ¿Qué ocurre en Malasia, entre Malasia y Francia? Je m'en vais, me voy, por la que obtuvo el premio Goncourt, ocurre entre Francia y el Ártico. Hay otra novela que se llama, Le Grand Blonde, que fue traducida como Rubias Peligrosas, que ocurre también entre una provincia francesa, París, y luego eso va a dar a la India, y pasa por Australia, etc. Y ahora esta última entrega, esta última novela que se llama Un buey especial, enviada especial, que se produce entre París, la provincia francesa, ¿verdad? Y pasa todo esto y termina, no termina, pero en fin, pasa en buena medida en Corea del Norte. ¿Qué ocurre en Corea del Norte? 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 Me gustaría que me hablaras, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça, de ton goût, pour justement composer dans ce sens-là, les romans, entre la ville, Paris en general, etc., la ciudad, Paris, et des espaces très lontains, lugares lejanos, Malasia, Micronesia, Corea del Norte, el Ártico. Quelle est ta filiation par rapport à ça ? Est-ce que tu es un admirateur, un lecteur, etc., du roman d'aventure, du roman de voyage ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi ça... C'est venu, je crois, de ce que... J'avais toujours eu envie d'écrire. Siempre qu'il s'écrivait. Mais écrire, c'est un verbe intransitif. Escribir est un verbe intransitif. Et puis est venu un moment où il fallait quand même que ça devienne un verbe transitif, c'est-à-dire écrire quoi. Et puis, il s'est passé un moment où il devait se transformer en un verbe transitif, c'est-à-dire écrire quoi. Raconter quoi. Contar quoi. Et comme il était inimaginable quand j'ai commencé de raconter ma vie qui n'avait aucun intérêt, qui n'en a toujours pas beaucoup plus. Et comme je ne sentais pas du tout capable d'écrire des histoires d'amour ou des choses intimes ou des choses psychologiques qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Et comme je ne sentais en absoluto capable d'écrire des histoires intimes d'amour ou de des histoires intimes pour lesquelles je ne sentais pas en absoluto et ne m'intéressaient beaucoup. Il fallait trouver des arguments qui soient des arguments d'action. Et c'est pour ça qu'au début, quand j'ai commencé à envisager de faire vraiment des romans, je voyais plutôt une solution du côté du roman policier. Oui, mais du roman policier, mais du roman d'action en même temps, du roman d'aventure, ce qu'on appelle le roman d'aventure peut-être qui reste... Est-ce que cela reste lié justement à ta jeunesse lectrice pour ainsi dire ? Je ne sais pas. L'île au trésor, le Robinson Crusoe, Jules Verne, tout ça, c'était quelque part dans ton imaginaire. Le pregunto si la novela de aventure, la novela policiale dice, et je agréis, mais aussi la novela de aventure en le sens strict du terme. Le pregunto si le Robinson Crusoe de la Isla del Tesouro ou la novela de Julio Verne ne fonctionnent là de quelque sorte comme un referente lejano de sa juventude lectora, del joven lector que fue. Ah oui, du côté des lectures, il y avait évidemment les lectures d'enfance et de jeunesse qui étaient souvent des romans d'aventure avec des lieux imaginaires ou pas qui étaient une espèce de grande force d'attraction comme lecteur. Por el lado, dice, desde el punto de vista de las lecturas, claro, estaban las lecturas de novelas de aventuras que eran de una gran fuerza d'attraction como lecteur, como lecturas de infancia y de la juventud, claro. Par exemple, je pense à Robinson Crusoe, je l'ai lu très tard, mais quand j'étais enfant, il y avait un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelait Robinson Suisse. Robinson Crusoe lo leí muy tarde, dice, pero cuando era niño, había un libro que me gustó mucho, dice, que era Robinson Suisse. Et dans ses lectures d'enfance, je me souviens, il y avait aussi un livre que j'aimais beaucoup qui a donné lieu à un film beaucoup plus connu qui était Les Trois Lanciers du Bengale. Et en esas lecturas de infancia, il y avait un livre que le gustó mucho et que, luego, se reforment de la película que eran Los Tres Lanceros de Bengaliens ou de Bengala. Et c'est peut-être des choses comme ça qui m'ont donné envie de situer tout de suite dès le début en fait les romans dans des lieux lointains. Y eso es, a lo mejor de ahí viene la ganas que tuve desde un comienzo de situar siempre las novelas en lugares lejanos. Des lieux que je connaissais évidemment absolument pas parce que, d'abord, je suis un mauvais voyageur mais à cette époque-là je n'étais pas voyageur du tout. De lugares que obviamente lo conocían en absoluto porque soy, hasta el día de hoy, un mal viajero pero en esa época no era viajero del todo. Et c'est pour ça en fait, peut-être que autant y aller de façon radicale tout de suite, le premier livre, je me suis dit que ça serait bien que ça se passe à la fois à Paris et puis carrément aux antipodes. Et por eso me dije que me vale hacerlo de manera radicale y en el primer libro pensé que tenía que ocurrir en Paris y al mismo tiempo en las antipodes. Et là, comment tu fais ? Tu fais un travail de recherche, de documentation. Je pense que, je pense qu'on a évoqué déjà le sujet, mais derrière tous tes livres, il y a quand même un travail de recherche, de documentation extrêmement poussée, extrêmement minutieuse. Digo, detrás de tous tes livres, il y a un travail d'investigation, de búsqueda, de documentation extrêmement minutieuse. Aussi bien pour un pays, peut-être, que pour une machine. Tanto pour un pays que pour une machine. Oui, aussi bien pour un pays que pour un métier, que pour un environnement professionnel. Je ne sais pas, dans un livre qui s'appelle Je m'en vais, je voulais par exemple que ça se passe dans le milieu de l'art contemporain. Exactement. Tanto pour un pays, comme pour une machine, comme pour un officiel. Dans un livre qui s'appelle Je m'en vais, me voy, qui est la novela pour laquelle l'aideront le premier concours, je ne sais pas, je voulais que cette novela occurriera dans le milieu de l'art contemporain. Et tu ne savais quelque chose ? Mais je ne savais absolument rien. C'est ça qui m'intéressait. Je ne savais rien du milieu de l'art contemporain et ça c'était précisément ce qui m'intéressait. Parce que ce serait aussi le moyen d'apprendre. Parce que ce serait aussi le moyen d'apprendre. Mais pour prendre ce livre, par exemple, il y avait deux choses qui étaient un peu les moteurs de l'affaire. C'était donc le milieu de l'art contemporain et les régions polaires arctiques. Il y avait deux choses qui m'intéressaient dans ce livre. Nous parlons de Mevoi. Il y avait le milieu de l'art contemporain et le milieu polar arctique. Je me permets de t'interrompre une seconde parce que justement tu dis à un moment donné dans un entretien par là que j'ai lu qu'un roman ne se fait pas sur une idée mais sur deux. Je me rappelle que je le disais en une entrevista que la novela n'a jamais été avec une idée mais avec deux. Oui, deux qui n'ont d'abord en principe rien à voir mais ça se passe comme ça. Ce n'est pas une chose que je décide. Et le scénario qui se met au point progressivement c'est une espèce de croisement comme ça entre deux thèmes. Et le scénario qui se pose à fonctionner est une espèce de cruce entre deux thèmes. Et donc pour la préparation de ce livre par exemple alors du côté de l'art contemporain là j'ai fait des interviews enfin j'ai lu pas mal de choses mais je me souviens que j'avais surtout j'étais allé voir des collectionneurs des marchands des artistes. Et là je recueillais bon je les interviewais j'enregistrais ce qu'ils disaient je transcrivais et de là on trouve d'une part des explications un peu sur le système marchand sur le système économique et d'autre part sur l'expérience singulière de chacun. Et pour ce qui concerne lors du côté géographique j'avais décidé que ça se passerait dans le grand nord enfin dans les régions polaires mais je je n'avais pas envie d'y aller. J'ai trop froid et là je voulais une espèce de pas de contraste mais d'aller vers une région absolument la plus vide possible un pays en noir et blanc. Et ici je voulais une espèce non de contraste mais aussi d'aller vers un endroit le plus facile possible un pays en noir et blanc surtout en blanc surtout en blanc avec des petits reliefs petits 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 et là ça supposait j'ai lu beaucoup de récits de découvertes de ces régions par différents explorateurs de différents pays et puis j'ai cherché des informations sur ces récits de découvertes j'ai cherché le plus d'images possible de films possible et j'avais trouvé l'exposition d'un photographe qui avait fait ce voyage. D'accord. J'ai lué beaucoup de relatos de explorateurs de cette région et j'ai trouvé un relat d'un photographe et une exposition dont tu as vu les photos. J'ai vu les photos et puis j'ai pris contact avec le photographe. Et je lui ai fait raconter son voyage parce que ça coïncidait à peu près avec celui que je pensais appliquer si je puis dire à mon personnage. Et ce récit de voyage ça a duré très longtemps parce qu'il m'a fait comme d'habitude j'enregistrais tout pour recopier mais de ces éléments-là de ces documents-là en fait on garde très peu de choses. Et ça a duré beaucoup de temps parce que j'ai l'entrevisté et j'ai l'enregistré pendant beaucoup de temps et puis j'ai l'enregistré etc. Mais de tous ces documents et de toutes ces entrevistes ce qui reste en réalité dans la novel est très peu. Parce que l'important c'est d'avoir c'est pas de reproduire l'expérience qu'il racontait c'est d'avoir pour soi une espèce de cadre tel que on peut travailler dans le vraisemblable le plausible. Lo importante non est non est contar l'expérience en si sino de obtener une espèce de marco que le permita à uno travailler en lo verosimile en lo plausible. Et tout ce que j'ai gardé de ce très long récit je me souviens en fait c'était deux adjectifs parce qu'à un moment il m'avait raconté tout son voyage je crois que j'ai gardé le nom d'un bateau aussi mais à un moment il me parlait de l'équipage du bateau sur lequel il était et il m'avait parlé d'un marin vulnérable et musclé. Ça je me suis dit ça c'est pour moi c'est la seule chose que j'ai gardé. Et c'est l'unique que je dis de tout ce relat du photographe est probablement le nombre d'un barco et en un moment le photographe le parle d'un marino qu'il y avait en ce barco venerable et musculoso. Et donc il me dit mais en fait la question que j'avais envie de te poser c'est comment tu établis la séquence disons de fait que tu racontes c'est-à-dire tu as une idée préconçue ou c'est justement en interviewant tous ces gens-là et en te documentant de cette façon-là que tu arrives à établir l'architecture du roman comment établisse l'architecture de la nouvelle documentandose justement et en parlant avec toute cette gente avec qui parle qui logent établir l'hilo narratif ou est-ce une idée préconcebida tu la avances un peu pour dire les choses un peu schématiquement parce que c'est chaque fois différent en vérité mais ce qui se passe c'est qu'au départ j'ai ces espèces de vagues d'idées qui servent un peu de déclencheur et puis progressivement il y a des idées de personnages qui peuvent être provisoires parce qu'elles peuvent disparaître il y a deux choses simultanées c'est l'espèce de construction d'un axe de récits et en même temps l'accumulation de documents de recherches il y a deux choses simultanées une espèce de construction d'un eje del relato et au même temps l'accumulation d'informations de búsquedas d'investigations etc et ces deux dimensions là c'est comme si ça s'alimente un peu mutuellement et puis au bout d'un moment j'ai une idée à peu près précise de ce que je vais faire et j'ai une base de matériel de réalité et ces deux idées s'alimentent de documents je me souviens que tu avais déclaré à un moment donné je ne sais plus dans quel journal français que pour la machine le navire le brise-glace que tu avais lu je ne sais pas combien de livres sûrs parce que la description justement l'une des choses qui m'avait frappé moi lors de la lecture de ce livre était justement la description très 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 de ce bateau et que donc tu avais lu énormément de manuel je ne sais pas oui le digo que une des choses que non seulement est la description de los lugares et de los personnages de la experiencia íntima de las personas le digo que se comporta para este trabajo de documentación e de investigación como una especie de periodista de lo íntimo sin dejar de lado la investigación propriamente tal porque una de las cosas que a mí me llamó la atención en esa novela de la que estamos hablando que se llama Me Voy es que no solamente es la trama por supuesto que en fin la novela se lee muy bien pero hay una descripción de hay una descripción técnica de de un rompehielos que es extraordinaria es absolutamente y luego leí le comentaba en una entrevista en algún diario francés que para hacer esa descripción había tenido que leer centenares o decenas no sé de documentos digamos muy puntudos sobre el tema no? C'est peut-être aussi lié au fait que je suis un peu inapte du côté des choses scientifiques et techniques je suis un peu réfractaire à ça et du coup je trouve que dans le vocabulaire technique il y a quelquefois une grande force poétique dans le discours scientifique du discours technique qui m'échappe un peu mais en même temps les mots donnent des idées les mots certains mots misterieux on essaie de les comprendre déclenchent Dice que me encuentro bastante inapto para comprender el lenguaje técnico pero al mismo tiempo en el lenguaje técnico las palabras a veces tienen una gran carga poética y por lo tanto esa fuerza poética las palabras gatilla otra cosa de nuevo la réunion de deux idées qui n'ont rien à voir entre elles en quelque sorte parce que là en fait tu entends les mots comme un récit littéraire ces mots descriptifs techniques technologiques etc toi tu vois la partie poétique pour ainsi dire la portée poétique de ces mots là ce serait se laisser guider par le signifiant le digo que eso es de nuevo la conjunción de dos ideas que no tienen nada que ver entre sí porque él lo que hace le digo yo es dejarse guiar por la fuerza poética o la capacidad de vocación poética de esas palabras técnicas que en principio no están destinadas a eso pero él las lee como si fuera no poesía pero en todo caso literatura y por lo tanto eso gatilla la escritura digamos ah oui parce que les mots donnent des idées mais ils donnent aussi des images et les images peuvent engendrer d'autres images et d'autres actions etc mais ce qui était aussi possible c'était sans du côté de la documentation c'était aussi aller sur place pour certains pour certains si les palabras engendran ideas et les ideas engendran imágenes y por lo tanto a partir de ahí se puede se puede se puede escribir lo que era posible también dice era ir directamente al lugar oui mais combien même tu aurais été sur le brise de glace tu n'aurais pas eu la description scientifique disons technique technologique de cet engin tu peux t'y balader mais tu comprends rien bien sûr donc il y a quand même une démarche littéraire détournée c'est à dire que tu lis un mot d'emploi un catalogue un livre sur le brise de glace comme si c'était en fait un poème ou un texte littéraire claro porque ir al lugar dice él pero claro tu puedes ir al ir al bueno ir al ártico ir al rompehielos y pasearte por el rompehielos pero no vas a entender nada como uno no entiende nada cuando se pasea en un portaaviones o se pasea en un submarino pero sin embargo él va y lee los catálogos o los documentos técnicos de ese barco como si fueran literatura pero hay todo un problema sobre el repérage porque de una parte el es realmente necesario el es necesario incluso si el no paraítra no en el recito en las cosas escritas y en el mismo tiempo para ejemplo para el último de la para el de la yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía que un de los personajes habita en un imueble preciso en un quartier preciso hay todo problema con las locaciones porque uno puede hacerlas de muchas maneras por ejemplo para el último libro en viada especial sabía que quería que uno de los personajes viviera en un edificio preciso en un barrio preciso que y es un quartier que me interesé y pasé un día o dos a trainar hasta ubicar el edificio que me convenía y donde yo quería que viviera el personaje y entonces tú fes de locaciones como cineasta sí pero en mismo en ocasiones como cineasta sí 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 pero en mismo tenía necesidad imeuble pero no no serví para el libro pero tenía necesidad de una imagen precisa para poder escribir la historia pero en realidad en la novela el edificio no aparece lo mínimo prescindí de él por completo pero tení necesitaba saber que ese era el edificio preciso si yo había su si yo no había visto yo era menos libre si no hubiese visto habría sido habría sentido menos libre y porto y de su román y ya como mi descripción de la yo no si se no no es la rue Y aparece descrito muy promulgarizadamente, por eso me extrañaba que dijera que no lo considero lo más mínimo durante la escritura, quería saber si era ese el edificio u otro. No, porque el personaje tiene un lugar de trabajo y un lugar de habitación. El lugar de trabajo, en realidad, me serví de un lugar de alguien que me conocí bien, que es un músico, que es mi hijo, en realidad. Y en un momento, él tenía un estudio de trabajo que estaba así, en su sol. Bueno, yo lo he transformado mucho, pero ahí ya tenía una imagen existente. D'accord. No, dice que ese lugar de trabajo, este personaje tiene un lugar de trabajo y un lugar donde vive, el músico en cuestión. Y para el lugar de trabajo, que era por el que yo le preguntaba, se sirvió en realidad de un lugar que él conoce muy bien, que es el estudio de trabajo, el lugar donde vive o donde trabaja su hijo, que es músico. Y para el lugar de trabajo, que es músico. Y para el lugar de trabajo, que es músico. Y para el lugar de trabajo, que es músico. Y para el lugar de trabajo, que es músico. Y para el lugar de trabajo, que es músico en París, en la ciudad, como si fuera un cineasta, pero al mismo tiempo, no va a la Antártica a hacer las mismas locaciones para escribir la novela. Y para el lugar de trabajo, que es músico. Y para el lugar de trabajo, que es músico en París. Y para el lugar de trabajo, que no tenía suficiente dinero y no hubiera podido de ninguna manera ir allí. Así que esa es una Malasia completamente inventada. Y para el lugar de trabajo, que es músico en la India, en la India del Sur. Y para el lugar de trabajo, que es músico en París. Y para el lugar de trabajo, que es músico en París. Y para el lugar de trabajo, que es músico en París. Y para el lugar de trabajo, que es músico en París. Y para el lugar de trabajo, que es músico en París. ¿En qué sentido uno menos libre? En el sentido de imaginar, le pregunto si se siente entonces más bajo la dictadura, por decirlo así, de lo real o del recuerdo de lo real, me dice que sí, exactamente. Y en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, creo que quizás no es la pena ir en el lugar. Antes de salir de este viaje en India, había imaginado una calle en India. Y a partir de los documentos que yo había visto, de cosas de arquitectura, de paisaje, etc., yo tenía una idea bastante precisa, una idea imaginaria. Y es exactamente como tú lo habías imaginado. Sí, sino que yo había imaginado una calle en pente, y esa es la derecha. Entonces, en la historia, yo la he remis de la derecha. Dice que había imaginado, por lo tanto, esa calle imaginaria en India, y que, llegando a Madagascar, se encontró con exactamente la misma calle, salvo que él había imaginado una calle en bajada, y esta calle era el eté plate, el eté horizontal, era plana. Pero era exactamente la misma calle, y que, por lo tanto, no está seguro de que sea necesario, sistemáticamente, ir a los lugares. Entonces, yo me he pensado que, al fondo, ¿qué servía? Pero, bueno, hay muchas cosas que yo he notado, las escenas que yo he utilizado. Pero en el caso particular de la India, hay también algo relacionado a las olas, ¿verdad? Sí, porque, si no, tú eres obligado de tener recuerdo, digamos, a la literatura que ha sido escrita. Y, en el caso de la India, debe haber algo también relacionado, es decir, la necesidad de ir para escribir, digamos, sobre esa realidad, o, en esa realidad, algo relacionado con los olores, con los sabores, con la cosa de la calle, ¿no? Porque, si no, depende de la literatura, de la literatura que se ha escrito, y, por lo tanto, eres menos libre que si vas. Sí, pero en este caso fue muy útil porque, justamente, había tal profusión de signos, de sabores, de colores, de olores, etc., que, efectivamente, se pueden anotar cosas y tomar notas y tener una percepción directa de esa realidad, y, por lo tanto, tener cosas que uno no va a encontrar nunca en la literatura. Y es, por lo tanto, en reacción a esa prolifración que... que planea el libro siguiente, que ocurría, entonces, en un escenario absolutamente mínimo, que es la zona de l'Arte. Y, por lo tanto, siempre desde París y de vuelta, y, por lo tanto, uno diría que, cuando uno abre un libro de Xenos, y, por lo tanto, uno te invita a hacer un gran viaje. Y te deja ahí. Y, por lo tanto, tienes el lector ahí, donde tú lo habías pris, a la estación de métro, donde el tipo ha pris su libro, y, por lo tanto, un gran viaje, un gran detour, etc. Y, por lo tanto, una cantidad increíble, más o menos increíble de cosas que se passan, y, por lo tanto, te retombas en tus pies, mette en couronne, o perdido. Eso, es el román de aventura. Y, por lo tanto, el sistema circulario. Claro, eso es la novela de aventura. El tipo toma el libro en la estación de métro, parisino, cualquiera, hace un gran viaje, pasan una cantidad increíble de cosas durante esa novela, y te vuelve a dejar en la misma estación de métro. Eso es lo propio de la novela de aventura. Eso es lo que define la novela de aventura, propiamente tal. Y es, al mismo tiempo, completación, el sistema, lo propio del sistema circulario. Y, en parlant, justement, del sistema circulario, revenons-en, enfin, no revenons-en, pero en parlons-en un poco, justamente de la técnica de montaje, del montaje de los romanos, porque hay algo que yo creo que... No sé si tú te les propones, yo no pienso no, pero bueno, el resultado es ahí, de trabajar siempre, de trabajar en visitar a la época de los subgenres, el romano de aventura, el romano policía, pero en mismo tiempo, los detornamos. Los detornamos por el montaje cinematográfico. Tenemos una sensación, realmente, de film, y par l'ironie, bien entendu, par l'humour. Hablemos un poco del montaje, del montaje de sus novelas. Uno tiene la sensación, leyendo a Jean Schnoss, que hay un montaje, hay una tendencia en su literatura a, uno diría, a visitar géneros, o lo que se llamaba antiguamente el subgénero, la novela policial, la novela de aventuras, por ejemplo. Pero siempre subvirtiéndolos, y subvirtiéndolos de dos maneras. Por una parte, mediante un montaje muy cinematográfico, y por otra parte, mediante una gran ironía, un gran sentido del humor. Y hay un ejercicio parodico, que el libro, diré todo, no sé si se ha volado, si se ha deliberado o no, pero en todo caso, es mi percepción en tant que lector. Es siempre una especie de subversión, de detornamiento, de parodía. De ciertos tipos literarios. Siempre una especie de subversión, de parodía, de ciertos tipos literarios, de ciertos formatos literarios. Es decir, que hay dos cosas. Hay una necesidad de movimiento, porque hay que mover. Pero eso, es por incapacidad personal. Si no puedo escribir, no creo que pueda escribir, habría que hacer un día, pero creo que no lo haré. Un libro en viclo, no puedo. Hay que tener una especie de desplazamiento, siempre en el espacio. En fin, de movimiento, para hablar más simplemente. Es una necesidad personal. Las cosas tienen que moverse, tienen que desplegarse en un espacio. Dicen, no pienso que fuese capaz de escribir un libro donde ocurriera la acción en un encierro, sin que nada ocurriera fuera. Tiene que haber un despliegue, tiene que haber una sucesión de acontecimientos afuera, en el exterior. Y el otro truco, es la distancia. Porque, por ejemplo, yo tengo mucho mal, y no quiero ni nada, porque de exponer la psicología de los personajes, yo prefiero las mostrar a distancia en su relación a las cosas materiales, o en su relación al mundo, para hablar de una forma un poco noble. Y esta distancia, obviamente, crea efectos de lo que queremos, de ironía, de drollería, de... Lo otro es la distancia. Porque no tengo ninguna ganas de mostrar la psicología de los personajes. Prefiero mostrarlos con cierta distancia. Y esa distancia crea efectos de divertidos, o de parodias, o de humor, etc. Me convence de personajes a ser singulier. No todos, bien sûr, pero... Sí, porque hay que... Porque tú les mostres en la acción. Los personajes de tus romances son lo que hacen, no lo que crean ser, justamente. Y es en ese descalaje, que hay justamente l'humor, parfois el humor noir, la parodía, o de frío, el río de río. Digo que lo que él hace es que, en el fondo, muestra los personajes, los personajes son lo que hacen, no lo que son, ni lo que dicen ser. Y en esa distancia está el humor, la parodía, y a veces la franca carcajada. Yo creo que, desde el punto de vista de moi como lecteur, el río es muy importante. Pero cuando yo digo río, yo no digo ni humor, ni drólería, ni parodía, no solo. Pero el río que es liado al placer de la lectura. Yo quiero decir, Flaubert me hace río, Proust me hace río, Beckett me hace... Yo quiero decir, pero no es un río de... No es un río... No es un río... No es un río de jubilación. Bien sûr. Dice que lo importante para él es... La risa es muy importante, pero no es una risa ligada a la parodia, ni a la subversión. No es un río intelectual. Es el río de la vía dentro de la literatura. No es una risa ligada a la parodia o la subversión, sino que es la risa que tiene que ver con el gozo de la literatura, con el gozo de la lectura, digamos. Y también con la jubilación de la literatura, disons. Sí, sin duda. Pero yo quiero decir, que esta idea de río no es reductible. La luna... Hay dos aeuros importantes para mí, por ejemplo, Conrad y Faulkner. Son franquillan no es un río... No es un río... Sí, decía que el gozo de la lectura hablaba de Flaubert que lo hacía reír, de Proust que lo hacía reír, de Beckett que lo hacía reír, pero también dice en Faulkner y... Conrad. Conrad. Y Conrad, en donde que no tienen nada de cómicos, digamos, no son precisamente humoristas, pero que de todas maneras hay un goce ligado a la lectura que no es el humor en el sentido estricto del término, sino del goce sencillamente del placer de leer. Y describir... Che, Conrad como che, Faulkner hay algunos textos que son dróis, pero no es la dominante. Tanto en Conrad como en Faulkner hay ciertos textos que son divertidos, es cierto, pero no es lo habitual. Voilà. Maintenant, j'aimerais un peu pour... Puisqu'on est au Chili et que... Justement, à propos de cette façon de faire avec les genres ou les sous-genres ou les formats pour ainsi dire, littéraires, qu'est-ce que... Quel a été ton rapport avec le nouveau roman français, par exemple ? Enfin, entre le nouveau roman et le polar. Deux mouvements qui ont marqué extrêmement, je dirais, profondément, même si... Enfin, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on y est plus ou moins sensible, mais la France des années... Enfin, la deuxième... Enfin, la première partie du XXe siècle, c'est ça, à mon avis, le polar et le nouveau roman antithétique. Et toi, on dirait que tu fais des passerelles tout le temps entre les deux. Quel a été ton rapport à ces deux mouvements, deux sensibilités, etc. Je me demande quelle a été son relation avec deux mouvements qui ont marqué durablement la literature française de la seconde de la mitad de la séance de la nouvelle novela, le nouveau roman, et, par contre, le polar, la literatura policial. Parce que, on dirait, l'on dirait, que, il est, sistemattement, Jean-Sneau est en train de faire une espèce de vaivaine entre ambos, entre ambos, ambas sensibilidades, ambas concepciones de la literatura qui sont, pour les autres, opuestas. C'est pour ça, je lui demande ce. Moi, je n'ai pas grand-chose à voir avec le nouveau roman. Je veux dire... Je n'ai pas grand-chose à voir avec la nouvelle novela. C'est aussi pour des raisons éditoriales que quelquefois ont fait des ponts entre ce que je peux faire et les auteurs du nouveau roman qui, pour la plupart, ont publié nos éditions de minuit. Mais je me souviens que parmi... Je me souviens quand j'avais lu... J'étais jeune homme, je ne sais pas, je devais avoir 18 ans, 20 ans. Quand j'avais lu Les gommes de Rob Grier, ça m'a donné des... J'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose. C'était une ouverture sur ce qu'on pouvait faire avec les objets, le rapport à l'objet. Mais quand j'avais 18 ans, j'étais jeune de 18 ans et j'ai lu Les gommes de Rob Grier, j'ai compris qu'il m'a donné des idées de ce qu'on pouvait faire en relation à l'objet. Et de la même façon, vers la même époque, je crois qu'il y a un livre de Michel Butor qui s'appelle La Modification qui m'avait donné aussi une ouverture. Je n'étais pas conscient que ça me donnait des ouvertures, mais ça donnait des lumières toujours. Et ce livre de Butor donnait des idées sur la manipulation du temps aussi. Il y a un autre livre de Michel Butor qui s'appelle La Modification qui m'a donné des idées, des abertures sur ce qu'il pouvait faire avec le gestion du temps. Mais ça, c'est deux auteurs parmi tellement d'autres. Je veux dire... Marie-Veille Duras, tu l'as... Non, pas vraiment, non. Non, non, non. Si, les premiers romans, oui. Les premiers romans, j'ai aimé bien. Je le pregunto si fréquentais alguna vez Marie-Veille Duras un lector comme lector et incluso les escenarios parce que les guillons parce que c'est une grande guionniste et un cinéaste aussi. Mais tous les livres sont des espèces de fenêtres comme ça où on a des lumières différentes. Je ne sais pas. Oui, mais on dirait que peut-être, je ne sais pas si tu partages cet avis, que le nouveau roman a créé justement une ouverture sur la forme roman tout en donnant des romans qui n'étaient pas peut-être toujours très intéressants. N'est-ce pas ? Oui, on est d'accord. On dirait que la llamada nouvelle nouvelle créait un espace de réflexion ou d'attention sur la forme nouvelle et au même temps deux nouvelles qui ne sont pas intéressantes qui ne vont pas rester comme des grandes oeuvres. On ne lise pas en tout cas avec un plaisir. Non, je crois qu'à part Claude Simon, il ne restera pas grand-chose. Dice qu'à part de Claude Simon, de la novela de Claude Simon nous quedara grand-chose comme de la novela de cette scola. Mais sin embargo, ils créaron je dirais un terreau, pas de réflexion mais tout simplement de montrer ce qu'on pouvait attirer l'attention sur la forme romana. Créaron une espèce de caldo de cultivo, de lugar, etc., donde llamaron l'attention sobre la novela comme forme et les possibilités formales de la novela. Et maintenant, Le Polar, venons-en. Quel est ton rapport avec, je ne sais pas, Jean-Patrick Moncet et tout ce genre-là ? Le pregunto, vengamos ahora à la novela policiale, qu'elles sont ses relations avec, par exemple, Jean-Patrick Moncet, qui est uno de los grandes autores de la novela policiale, le grand renovador de la novela policiale en France en los años 60, 70, Jean-Patrick Moncet. En fin. Le pregunto de la novela policiale sur la novela policiale entre le roman et Le Polar. Voilà. Sur le roman policier, ce qu'on appelait le roman policier ou le roman noir, moi, ça a été une période, c'était la fin des années 60, je crois, où j'en ai lu énormément parce que ça, je crois que c'était un peu la mode parmi nous, quand je dis nous, c'était les étudiants, un peu, bon, bref. Ou bien on lisait de la théorie ou bien on lisait plutôt des romans policiers. Les deux. Creo que dice que en cuanto a la novela negra ou novela policial, leía enormemente muchas novelas policiales durante los años 60, a fines de los años 60, y dice, pienso que era una moda entre los estudiantes de la época, etc. La gente, esos estudiantes, digamos, ou bien leían teoría ou bien leían novela negra. Por lo tanto, tú has lu mucho de romans noirs. Sí, y al principio, los grandes clásicos americanos, los grandes clásicos americanos, al comienzo, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Horace McCoy, todo lo que yo podía encontrar, David Goodis, bien sûr, todo lo que yo podía todo lo que yo podía tener que hacer. Los primeros maestros de la novela negra norteamericana. Pero es prácticamente es un poco en parte a causa de los libros de Monchette que yo he el sentimiento que es quizás posible yo repense a lo que dijiste antes escribir algo y no escribir todo cort, escribir algo, que es quizás en esta zona que se pasa a propósito justamente de la lectura de los libros de Monchette que encontré toda la sensación que era posible le pregunto que era posible que dice que era posible escribir algo algo pasara donc parallèlement et pour remonter plus haut je crois que la grande révolution c'est Diderot et d'une certaine manière Diderot autorise énormément de choses dont Diderot permet il ouvre une dimension supplémentaire à ce qui est le roman et ça se croit que tout vient de là c'est l'acte créateur la grande révolution dice Diderot Diderot permite que la novela se abra y se transforme en otra cosa y ese es el gran acto fundador creador y creador bien yo pienso que podríamos seguir conversando bastante más y a lo mejor mucho más y quedarnos mucho rato acá pero no lamentablemente no es posible así que vamos a hacer como dijimos vamos a dejar un pequeño lapso de tiempo para las intervenciones de ustedes no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta no se escucha ahí sí hola quiero saber qué licencias se tomó en envía especial la parte de Corea del Norte ya que ahí la trama sin espoilear es muy rocambolesca y comienza no entendí perdona qué licencias creativas se tomó en envía especial con respecto a la trama que ocurre en Corea del Norte ¿Qué licencias creativas t'as pris en envía especial par rapport a la trama que se pasa en la Corea del Norte en ce momento en envía especial ¿qué licencias t'as pris qué licencias t'as inventado par rapport a la Corea del Norte ah oui c'est parce que ça me paraissait j'avais besoin d'une destination lointaine y d'un lieu donde podría s'exercer una actividad de espionaje tenía la necesidad de una destination lejana y de un lugar donde podrían ejercerse actividades de espionaje pero lo que tú quieres saber es qué inventó lo que tú lo que tú lo que tú has inventado de todas las piezas este lugar me parece el lugar se impuso de inmediato porque es un lugar al mismo tiempo imposible impensable pero real pero esto se pasó para este país como para todos los otros en los cuales trabajé es decir que yo he pasado dos años a buscar todas las información posibles a leer todo lo que yo encontré pero ocurrió con lo mismo que ocurre con todos los otros países en donde he inventado mis novelas pasé dos años leyendo todo lo que podía sobre el tema encontrando información etc c'était la lecture de la presse c'était je j'allais voir presque enfin pas tous oui j'allais voir régulièrement les agences de presse Corée du Sud Corée du Nord ça m'a servi à rien mais j'avais besoin de ça aussi oui c'était une ambiance parce que c'est aussi un pays sur lequel toute information est douteuse chaque fois qu'un événement est relaté on ne sait pas très bien quelle est la part de la propagande pro-nord-coréenne anti-nord-coréenne et donc c'est une espèce de lieu c'est un lieu à la fois réel et imaginaire c'était ça qui me trompe parce que c'est un pays del qual la information est complètement dudosa c'est non se sabe quelle est la partie de la propagande quelle est la partie de la réalité qu'est-ce qui vient de la intoxication sud-coreana etc et au même temps c'est un pays complètement réel et c'est ce qui me a appelé l'attention de la con el fascismo que está tan latente es un hervidero es una es una hay una novela en potencia en efecto perdón permíteme traducirte primero dice y te digo bonjour y después si, después de todas estas años de romano de viaje o sobre el viaje de documentación, etc tu no pensabas hacer un romano sobre la Francia actual car, dice, con todo lo que se pasa en este momento a nivel político etc y el fascismo rompon etc es de la opinión que la Francia actual merecería un romano que hay un romano a escribir yo, 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 yo no sé si yo en habría la capacidad si yo hubiera si yo hubiera assez de si yo hubiera con mi propio análisis pero sin duda alguna hay un trabajo novelístico por hacer sobre la Francia actual que es extremadamente complejo y pesado y es un proyecto bastante pertinente y creo que no es porque yo soy romanero que yo puedo tener una análisis pertinente sobre la situación política, económica, social de la Francia y eso supondría tener y en ese caso y en ese caso elijo la siguiente y es que usted ha dicho que no le interesa para nada la psicología de los personajes sino que por el contrario plantearlo con una determinada distancia que permite incluso la ironía y el humor y tal entonces mi pregunta es ¿por qué y cómo trabaja los relatos que están centrados en personajes? Ravel, Tesla El Corredor en fin ¿qué pasa ahí si hay algún giro o la narrativa o la estructura de la narrativa opera de la misma manera? Sí, gracias por destacar esa parte que no había salido de la conversación él dice que en fait t'as affirmé que no te intereses en todo caso en primer lugar a la psicología de los personajes pero en mismo tiempo ¿qué se pasa con los personajes que tú has consagrado de biografía o de los romanos como Ravel Tesla Corredor etc. ¿qué se pasa con los personajes y con la psicología ¿cómo se aborda y si se trata esta especie de parte que tiene de tener a distancia de la de la de la de la de la de l'aspect psychologique si ça déteint si ça a une influence sur la structure du roman non je crois je ce sont des psychologies qu'on peut imaginer sans psychologies que no puede imaginar qu'on peut qu'on peut suggérer que se pueden suggerir mais je je crois que c'est un terrain un peu dangereux quand on travaille sur des personnages réels comme ces trois vies que j'ai reconstruites et je sais pertinemment que par exemple le personnage de Maurice Ravel que j'ai mis en scène d'une certaine manière malgré encore une fois toutes mes recherches et tout ce que j'ai pu réunir comme information ça n'est évidemment pas le Maurice Ravel c'est un personnage à qui j'attribue en fonction de ce que je sais sur lui des actions des réactions des attitudes mais c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu en faire plus parce que je voyais bien que le troisième livre qui était autour de Nikola Tesla ça devenait de plus en plus romanesque si on veut et puis ça m'intéressait plus de travailler sur des vidéos c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que je ne voulais faire plus parce que je me avais déjà avec le troisième livre de ce type biographique de Nikola Tesla qui se volvait assez noveliste assez noveliste tout ce type de biographie et puis je ne suis pas intéressé mais ça c'est justement c'est justement le fait que ça devient romanesque qui t'a éloigné de la biographie ou du récit biographique c'était parce que la fiction l'a porté sur la réalité ou l'histoire c'était deux choses c'était que d'une part je voyais bien que j'avais très envie de revenir à de la fiction parce que sur l'histoire Tesla c'est le livre dans lequel j'ai pris le plus de liberté c'est aussi pour ça que je n'ai pas gardé son nom le pregunto si justement pourquoi si era justement le hecho de que a él le apparaissera en son livre comme ya demasiado ficticio demasiado occupado pour la ficción lo que lo alejou de ce formato et dice que por una parte tenía muchas ganas de devolver à la ficción a secas y por otra parte en Tesla veía que il y a se estaba alejando mucho del formato estrictamente biographique et puis peut-être aussi le fait que travailler sur des vies réelles et les transformer en vies imaginaires c'était très difficile au début et donc c'était très intéressant et au bout de trois livres ça devenait moins difficile peut-être aussi parce que travailler sur des vies réelles qui transforme en vies imaginaires c'était très difficile au début et au bout du troisième livre se transformait en quelque chose moins difficile et quand c'est facile c'est facile ça ne va bien 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 pues hasta ahí nomás vamos a tener que cerrar lamentablemente se acerca la hora del almuerzo y pero antes tenemos alimento para ustedes del alimento que no engorda pero que si nutre mucho generosamente la editorial de Rene Genos aquí en el mundo de habla hispana Anagrama que está afuera vendiendo libros ha donado un par de libros para que sean sorteados entre los que han venido a ver esta conversación es una es una tómbola para el meridiano de Greenwich y la enviada especial voy a sacar dos números ah sí perfecto mejor que los saques que tú tires un número por un tómbola y son en train de ofreír un de o dos de tes romans tu prends un número uno dos 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 y entonces estos números los que tienen estos números serán attribuados el número nueve y el número cinco se tienen que acercar aquí a francisca para sacar sus libros por favor extendamos ese aplauso en agradecimiento a mauricio y a jane llenos muchas gracias también al instituto chileno francés por su generosidad nos vemos pronto el día 16 de octubre con un nuevo invitado también de de francia muchas gracias bien merci 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 beaucoup je jane Gracias.